Gamonal, el mayor barrio de Burgos, de raíz obrera y con más de 60.000 habitantes, se ha convertido en centro de atención mediática y también política. Sus calles son, desde el fin de semana, escenario de manifestaciones durante el día y de auténticas batallas campales durante la noche. El origen del problema, la construcción de un boulevard. El proyecto haría desaparecer 300 plazas de aparcamiento gratuito. A cambio, se construiría un parking subterráneo, eso sí, de pago. Pero la polémica va mucho más allá de un problema de estacionamiento. Por un lado está el coste del proyecto, 8 millones de euros que saldrán de unas arcas municipales que ya adeudan más de 450 millones. Una deuda que ha llevado a recortar servicios e infraestructuras municipales que los vecinos consideran mucho más necesarias que un boulevard. Por otro, entre los nombres propios del proyecto figura uno demasiado conocido en Burgos, el de Antonio Miguel Méndez Pozo, promotor inmobiliario y dueño del diario de Burgos, está considerado uno de los poderes fácticos de la ciudad. Hay quien le cree incluso uno de los principales responsables de la especulación urbanística que mantiene la vivienda burgalesa por las nubes desde hace años. Méndez Pozo ya fue condenado a siete años de cárcel dentro del llamado caso de la construcción. El tercer elemento son las propias características de Gamonal, un barrio de clase trabajadora muy concienciado, azotado duramente por el paro y la crisis. Con demasiadas familias al límite, demasiados jóvenes sin trabajo y tras ver cómo se suprimían líneas de buses urbanos o cómo se cerraba una guardería municipal, han reaccionado contra el proyecto y contra lo que consideran prepotencia del gobierno municipal. Ha dicho el alcalde que lo va a hacer por cojones y por cojones no se hacen las cosas. Lo primero, ¿de dónde va a sacar el dinero? Lo pagarán nuestros nietos y no estamos dispuestos ya. Estamos muy hartos en Burgos de que haga lo que les dé la gana. Ciudadanos estrangulados y hartos de cómo se gestiona el dinero público. ¿Es Gamonal el preludio del estallido social en España que anunciaba el 15M?